Que onda mis queridisimos ojitos de botón, espero que estén super bien Y en esta ocasión estamos en Identity y es algo muy especial porque... Ya me equivoqué Y en esta ocasión es algo muy especial porque se acaba de actualizar Identity Y tenemos lo que sería esto de aquí Que bueno, eso ya lo tenemos, pero esto Esto es lo que a mi me importa, esto es lo que yo quiero Y por lo que he venido y por lo que es este video Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quien manda co... La skin Rango S del Violinita que a mi parecer está hermosa Así que por favor apoyen mucho este video, den like, comenten, compartan, suscríbanse Sobre todo suscríbanse porque pronto llegaremos a los 2000 ojitos de botón Estoy super emocionado, así que por favor ayúdenme a llegar a esa meta Y para eso pues suscribiéndose y compartiéndose es una gran ayuda Así que bueno, sin más que sí, sin más dilación Compremos esta hermosa skin que por algo estuve guardando estos fragmentos No me arrepiento de nada Le tomamos una fotito Le equipamos Y pues vamos por unas partiditas con esta hermosa skin Muy bien amigos, partidita en Art Factory con el violinista y este hermosa skin Rango S Uy, me encanta, me adoro, me encanta, me fascina Uf, estoy contra Serge, Kedamon, Coop y Brandy Quienes son suscriptores, así que este va a ser un cazando subs, probando este hermosa skin Vamos a ver qué tal nos va y vamos a ver qué tal lo hago Ok, ahí fallé Me encontré con el labio de primera, no está tan mal Ahí le pego al prospector Y le pego al labio también de paso Muy bien, no sé qué están haciendo pero bueno Ahorita en un momento debe venir el Willing a molestar Ahí fallé la nota Ok, nice ahí el golpe ¿Qué hacen todos aquí? Díganme qué hacen todos aquí Ya sé que me quieren pero Pero también no se tienen que amontonar todos a venir aquí Ok, ahí la idea del Lawyer El Lawyer tiene lag por lo que estoy viendo Ok, le di a los otros dos Vamos a dejar al Lawyer un poquito más que nada porque tiene lag Porque es lo que un hombre hace Pero esa cuerda, uf, buen arde, eh Ahora no sé quién tenga que venir a rescatar Pero lo que sí digo es que esta skin está hermosa Me gustaría tener un accesorio rango S Tengo el accesorio rango A pasado No sé si comprarme el nuevo también para que haga juego Aunque sería un desprecio de clubs porque ya tengo uno Pero aún así me gusta Ok, lo hice un poquito tarde Debo haberlo hecho antes A ver, veamos Nice, el Grey Keeper Ok, fallé No sé cómo, pero fallé No sé qué está pasando Aquí tiramos al Prospector de nuevo Y vamos hacia allá porque quieren levantar al Wilding Ok, no Pensé que quieren levantar al Wilding Pobrecito, lo bajé del Chanchito muy rápido, eh Ok, aquí lo tiramos Ahí viene el Palace Descatenlo Nice Creo que lo único que no le cayó fue al Prospector, eh No alcanzo a sentar Amigo, ¿qué haces aquí? Se supone que era lo único que no te había caído Ok, nice Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Todos caen Pobrecito, esto es una masacre de suscriptores No, me siento mal por ellos Y justo vi al único que no Al que Al que no tenía Al único que no estaba No sé qué dijo Pero miente Ok, ahí le pego con la pala Ahí le da una Ok, ahí fallé No le di Cerramos esto Vamos a dejar que se recuperen Eres cruel, pero justo Ok, lagazo Aquí me hubieran servido los Peppers, eh Me están dando lag Ok Tomó una buena distancia, eh Lo bueno es que murió el Wilding Que el Wilding es molesto Es difícil cazarlo Más que nada Uy, sí le dio Alguien más vio eso Porque no lo voy a repetir ¿Oyeron? No sé cómo le dio Pero le dio Se la rifó, eh Nosotros dos ya se curaron Vamos a llevarlo al sótano Y voy a ver cómo lo rescatan Pero, este Lo que tengo que decir Es que esta skin es hermosa Me gustaría poder jugarle En gráficos altos Porque si en gráficos bajos Se ve así de hermosa No quiero imaginar en gráficos altos Miren esta hermosura Es hermosa Y déjenme en los comentarios Ustedes qué opinan de esta skin ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver si le doy Uy, fallé Uy, buen ahí el Aoyer, eh Nice Debí haber subido Y tratar de bajar Cazar al Grey Keeper Va a ser otra vez fastidioso ¿Soy yo ese Grey Keeper? No, pensé que tenía La otra vaina para correr Pero no Lagazo Uy, me están dando Unos lagazos Bueno, ahí Ok, ahí estoy fallando Cuerdas Estoy sintiendo El bajón Aquí ya no había Otra paleta Bueno, vamos a matar A Laoyer Creo que se muere Olvídelo amigo Olvídelo amigo No, todavía le queda la mitad Le di Ahí fallé Se estaban curando Uy, qué buena la hizo Le di al Prospector Nice Lo hizo bien Por el Prospector Lo hizo muy bien Ay, me quitó La cuerda Cualquier cosa Cualquier cosa Vamos a seguir Metiendo presión En estas máquinas No quiero Tunelar Por acá no hay nadie Sí, están en el medio Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Uy, doble Creo que fue doble Sí, fue doble ¿Alguien más dio eso? Tú no El Lawyer ya muere Y Hay alguien más cerca Ok, ahí no sé Qué hizo Ok, lo hizo bien No sé qué hizo Pero lo hizo bien Me empezó a dar un poquito De lag Pero Ay, se tardó Demasiado esa cuerda Si esa cuerda hubiera sido Más rápida Se fue muy lejos No sé cómo Rayos le hizo Para llegar tan lejos Tan rápido Y eso que va Relativizado Ah, no No tenía Relativación ¿Qué pasa contigo? No te muevas No ves Te voy a matar Le puedo tirar Ahí está ya GG Buena partida chicos Espero que les haya gustado Y vamos para otra partidita No Y bueno amigos Esas han sido las partidas de hoy Con el violinista Espero que les haya gustado Grabé otro video Más sin embargo Por alguna Extraña razón Se borró Y pues eso Aún así Espero que les haya gustado Este video Y si es así Ya saben Regálenme un like Comenten Compartan Suscríbanse Para más contenido Apóyenme mucho Muchas gracias a todos Por su apoyo Los quiero mucho Y pues Nada que decir Esa skin está hermosa Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Soy Aldeiru Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau Chau